Daniel, muchas gracias a ustedes por estar acá. Bueno, con la presentación y todo el rol que cumplo yo como profesional del turismo, presento este tema más bien enfocado en el último punto, profesionales y las instituciones vinculadas al turismo, que obviamente da vuelta siempre en el contexto de la sostenibilidad en nuestro país. Antes de partir, yo siempre que estoy sentada y escucho un exponente internacional, me gusta saber de qué territorio viene, qué representa. Así que lo primero que quiero compartir con ustedes es un poquito de Chile, el video que se da a conocer nuestro país a nivel internacional. Es lo que quería evitar, que se abriera la pantalla completa de una vez. Vamos a ver cómo lo puedo solucionar. Uno me deja abrir, lo voy a salir mejor y abrirlo directo. Bueno, de hecho pasamos por aquí para preparar esta parte. Estaba con clase, así que no pudimos hacerlo. Voy a tener que abrirlo acá. Voy a tener que abrirlo acá. De hecho, es que no puedo compartir. Voy a tener que abrirlo aquí. Y de hecho, es un gran poder de estar aquí. ¡En qué socorreír, un gran poder de estar aquí! Para más que nada! ¡Vamos a probar! ¡Gracias a suerte de un gran poder! En donde hablar un gran poder éxato. Un gran poder de estar aquí. En el gran poder, ¡Vamos a probar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora continúo con la presentación, sacando los videos y contándoles que Chile en septiembre del año 2018 fue reconocido por cuarta vez como destino de turismo-aventura a nivel latinoamericano. Este, que es el premio que se destaca de World Travel Awards, más los otros que aparecen a continuación, son los que tienen a turismo como una actividad en constante auge. Lo menciono así porque cuando yo estudié turismo, mis profesores, que habían estudiado turismo hace 20 o 30 años atrás, eran los que estaban dando los primeros pasos para que esta actividad fuera valorada. Yo llegué a empezar a estudiar turismo en el 2005 y cada vez que pasan los años nos hemos dado cuenta que esto avanza. No como uno quisiera, a lo mejor por querer cosas más inmediatas, pero se ve un trabajo continuo, se ven avances y desarrollos en el tema turístico y cada vez somos más los profesionales que nos hemos estado sumando comprometidamente con el desarrollo de la actividad. Así que esa es la parte que más me enorgullece decir, aparte que yo soy súper apasionada, comprometida, Chile, turismo, actividad turística y mi entorno, aparte de los socios que son parte de Aprotour, con los representantes y profesionales que están en distintas instituciones, se ve el mismo sentir. Por lo tanto, lo que se está armando y lo que van a conocer un poco más adelante está vinculado con esto, con el compromiso y lograr el desarrollo de una actividad económica efectivamente sostenible para todo el territorio. Un contexto geográfico rápido, Chile es un país tricontinental, Isla de Pascua, en Oceanía, el territorio en América y el territorio en la Antártica. Tiene 4.300 kilómetros de largo aproximadamente y durante todo este extenso territorio existen distintos climas, condiciones geográficas que permiten un desarrollo variado de distintos tipos de actividades. Considera y existen en ella cuatro estructuras de relieve, en donde tenemos el desierto más árido del planeta y el desierto de Atacama. Por el norte, bueno, la cordillera de los Andes es uno de los paisajes imponentes a lo largo de todo Chile. Tiene el volcán más alto del mundo, Los Ojos del Salado, en la tercera región. Este sector cordillera nos representa también uno de los puntos importantes del desarrollo de distintas actividades de turismo-aventura. Y al sur también aparece Torres del Paine, que es uno de los destinos internacionales de nuestro país. Esto, con el mismo contexto geográfico, decirles que Chile es un territorio que está dividido en 16 regiones administrativamente y de estas 16 regiones están divididas en 5 zonas naturales. Acá, solo algunas fotos por las regiones que aparecen. La zona norte grande tiene la integración de tres regiones. Y para que entiendan la dinámica de la foto y sepan si es que en algún lugar les llama la atención para buscarlo, Ariquiparinacota, aquí pongo el Parque Nacional Lauca. Parapacá, Laguna Roja, y así va a ser esta parte de solamente imágenes para que vayan contextualizando. El norte chico, con dos regiones, el fenómeno del desierto florido, al ser el desierto más arido del mundo, presenta, según la cantidad de agua caída en invierno, la oportunidad de disfrutar de este maravilloso fenómeno. Y por el lado, la región de Coquimbo, el bosque Parque Nacional Fray Jorge, que destaque gracias a la conversación que tuvieron una compañera, que es el primer sitio Starlight de Sudamérica, por el tema de sus cielos limpios. Aparte de que lo pusimos como fenómeno, y se habla que es como fenómeno porque está en la región norte, con un clima valdiviano que es de la región sur. Por lo tanto, el factor climático que incide, permite la observación de una flora, fauna y hábitat que es sorprendente para esta zona. Después tenemos la zona central, que integra seis regiones. Cerro Alegre en Valparaíso, protegido por la UNESCO. Santiago, la capital, también reconocida como ser importante para la realización de turismo de negocios. Valle de Colchagua, importante en la región de O'Higgins por el tema de los vinos. Parques Nacionales, Salto de Lajas, Siete Tazas, uno de los volcanes, la región del Bío Bío. Y en la zona sur, por la región de la Araucanía, destaque el tema del Centro Ceremonial Mapuche, porque es un pueblo originario que se destaca por su vínculo con el turismo, aparte de la importancia histórica que tiene. Acá los mapuches tienen los mayores cuidados por la naturaleza, porque es parte de su idiosincrasia cuidarla, es parte de ella, y muchas de las actividades que hoy día más están vendiendo son el vínculo con las raíces. Por lo tanto, muchos de los turistas quieren ir a una ruca, quieren estar con la señora mapuche, quieren estar o con el representante mayor que el Tokio, la Machi, ser parte de lo que ellos viven, lo que cocinan, lo que visten, etc. Valdivia, Salto de Petrohué con las otras regiones, y después para terminar con la zona austral, que muestra a dos regiones, Aysenia y Magallanes, con la Laguna San Rafael, Parque Nacional Torre del Paine, destino internacional y el territorio que tenemos como Antártica chilena. Con todo eso, ya conociendo lo que más destaca Chile, que es naturaleza, llegamos a un punto que les quiero compartir respecto a los datos de turismo, respecto al turismo receptivo. Esto es base al anuario, el anuario es un documento que se publica el último día de agosto de cada año, por lo tanto los resultados que acá están reflejados son de la realidad 2017, porque es la publicación 2018. Ahora, cuando lleguemos al 30 de agosto, se va a ver la publicación de la realidad 2018. ¿Qué es lo importante y lo que se puede destacar acá? La actividad turística en nuestro país ha ido subiendo cada año un escalón respecto al aporte que hace en la exportación de bienes y servicios de turismo. En primer lugar, tenemos la minería con el cobre, que es una de las exportaciones que deja históricamente la mayor cantidad de aportes a nuestro país. Luego está el sector frutícola, luego están los productos químicos y luego está turismo. Hace cuatro años turismo estaba en el séptimo lugar, por lo tanto, también para nosotros es significativo evidenciar cómo nuestra actividad está tomando posicionamiento en esta parte. El otro tema importante, que la llegada que se registró está en 6 millones y medio aproximados de turistas a nuestro país. Entre paréntesis, Chile tiene 17 millones de habitantes aproximadamente y este número que ha alcanzado de turistas es súper significativo, pero a la vez lo que se quiere lograr en nuestro país es lograr mayor permanencia de estos turistas. O sea, no es necesario y no queremos que lleguen más para lograr este tema de la sostenibilidad, preservar los recursos, sino que debemos como país y los profesionales, empresarios, y distintas actores del turismo, ser capaces de ofrecer una oferta más variada para que estos turistas que están en Chile tengan la posibilidad de quedarse y realizar muchas más actividades de las que hoy estamos ofreciendo. Aquí les presento a nuestros principales visitantes. En primer lugar, esta Argentina, bueno, nuestro país vecino, de hecho, por el contexto geográfico que tenemos, existe un mayor número de ingresos porque hay más pasadas territoriales que permiten que argentinos visiten nuestro país. También está Brasil, Bolivia, Perú, y aparecen en los primeros cuatro lugares nuestros tres vecinos. O sea, nosotros estamos acompañados por ellos. Al otro lado ya tenemos el océano, por lo tanto, sí, ellos representan nuestro primer ingreso de visitante. Luego aparece Estados Unidos, Colombia, España, Francia, Alemania e Inglaterra. A estos mercados son los que estamos orientados para crear la mayor cantidad de ofertas variadas según sus gustos. Ya, tenemos claro también que la principal motivación del viaje de estos visitantes a Chile son por vacaciones. En primer lugar, que lo representa, como se ve en el cuadro naranjo, un 61,3%. Luego sigue la visita a familiares y amigos, otros y finalmente los negocios. Esto es importante porque con esto se está trabajando para la creación de nuevas ofertas. Eso es con la parte de qué tiene Chile para vender, quiénes son los que los visitan y los enfoques que hemos intentado trabajar para poder llegar a cada uno de ellos de mejor manera. Después vuelvo al título, pero ahora destaco el rol de las instituciones. Acá hablamos nosotros de la institucionalidad chilena en turismo, en donde se presentan, como ven en la imagen, un Ministerio de Economía, un Comité de Ministros de Turismo, una Subsecretaría de Turismo y un Servicio Nacional de Turismo. Todo esto nace con la Ley 20.423, que es la Ley de Turismo, y nace en el año 2010. Antes de esto existía solo el Servicio Nacional de Turismo, como un servicio dependiente del Ministerio de Economía, y desde el año 2010 a la fecha muchos pasos se han dado en avanzar en este posicionamiento, y en realidad lo que busca esto es poner como actividad estratégica importante de desarrollo al turismo para poder avanzar como en temas sociales y económicos en el país. Esta ley viene con distintos decretos. El primero que puede ser interesante y el segundo, por lo que he escuchado y he visto de algunos compañeros que están acá estudiando, bueno, está la Declaración de las Zonas de Interés Turístico, que tiene un decreto específico y puntual para la declaración de esas zonas, están las concesiones turísticas para áreas naturales de Chile. Chile se destaca, como lo sabemos, por naturaleza, pero aparte muchas áreas están protegidas por las áreas silvestres del Estado, que la protege la CONAF, que es otra institución que también vamos a ver un poquito más adelante. Existe con esto también el decreto 222, que es el sistema de clasificación y calificación de los distintos servicios de prestadores turísticos, que eso también ordena mucho el tema de las distintas ofertas. Existe clasificación para tipos de alojamiento, existe clasificación y normas relacionadas para cada uno de ellos, así como también para agencias de viajes, turoperadoras, guías de turismo y otros. Y también existe el decreto del Consejo Consultivo de Promoción Turística. Si nos enfocamos rápidamente en lo que es el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, decir que este ministerio antes no se llamaba así, por lo tanto con la Ley de Turismo, el 2010 cambia su nombre antiguo de Ministerio de Fomento, Economía y Reconstrucción a Fomento, Economía y Turismo, elevando el rango de esta actividad en nuestro país. Y bueno, tiene a cargo tres subsecretarías y aparte tiene a cargo 11 servicios. Yo acá no puse los logos de los 11 servicios, sino que puse logos vinculados como directamente con el tema del turismo. CERNATUR claramente, CERNAC, el Servicio Nacional de Consumidor, después CERCOTEC, Servicio de Cooperación Técnica y hay otras instituciones relevantes que hacen apoyo a distintos programas y campañas que tiene Chile. Por ejemplo, CORFO, la Corporación de Fomento y pasaría a ser la institución que tiene los recursos para poder lograr ejecutar distintos planes y programas. Después tenemos el Comité de Ministros de Turismo, que también fue creado por esta ley y tiene como objetivo asesorar al Presidente de la República. Este Comité de Ministros de Turismo está integrado por siete ministerios. En el primer lugar, quien lo preside es por el Ministro de Fomento, Economía y Turismo y después le acompañan el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Agricultura Bienes Nacionales, Cultura y las Artes y Medio Ambiente. Por lo tanto, este Consejo de Ministros está integrado por el Ministerio de Economía y Turismo y otros seis ministerios que también son parte de las distintas orientaciones y consejos con los que se puede asesorar al Presidente en tema de desarrollo de actividad turística. Tenemos luego entonces la Subsecretaría de Turismo, una de las tres subsecretarías que tiene el Ministerio de Economía. También nace por ley y su objetivo es el desarrollo y la promoción turística de nuestro país. ¿Qué es lo importante de la Subsecretaría de Turismo? A diferencia de Cernatur, que es la encargada de crear y desarrollar distintos planes y programas para que la actividad turística vaya aprovechando las potencialidades que tiene y disminuyendo las brechas turísticas que se han ido identificando. Y acá se destaca el Plan Nacional de Desarrollo Sustentable. Este plan marca y define las líneas a seguir importantes para el desarrollo de la actividad y también junto a otro plan nos van evidenciando los caminos que hay que seguir en concreto con distintas líneas de acciones estratégicas. Voy a abordar eso en la slide que sigue para terminar con la última institución relevante con el tema del turismo, donde aparece Cernatur. Este servicio es el encargado de promover y difundir la actividad turística en nuestro país. Está la Subsecretaría creando, planificando y está Cernatur ejecutando y llevando a cabo todas las acciones. Aquí como se ve, Cernatur es una instancia a nivel nacional, pero tiene su oficina de departamentos regionales en cada una de las 16 regiones que tiene nuestro país. Cernatur trabaja con programa de turismo social, información turística, marketing turístico, competitividad de desarrollo, estudio y estadísticas. Aquí esta institución trabaja enfocando su distinta área a las distintas oportunidades de desarrollo que ha tenido Chile. Por ejemplo, acá, respecto a las debilidades y una realidad que pasa es que el chileno viaja poco en su propio país. Porque una de las mayores frases son porque es muy caro para el propio chileno y porque en realidad no se conocen otros destinos más que los tradicionales que históricamente ha sido sol y playa. Pero nace el programa Vacaciones Tercera Edad, en donde se fomenta el viaje de estas personas sobre 60 años para que recorran Chile. Nace después el programa Gira Estudio, en donde los jóvenes de enseñanza educacional segundo medio tienen la oportunidad, todo esto a un precio bajo, que no tiene nada que ver con la realidad de lo que fuera ser un paquete turístico de esas condiciones para cualquier otra persona. Y el plan turismo familiar. Por lo tanto, el programa de turismo social de Cernatur vela para que el acceso al turismo sea lo más accesible para la mayor cantidad de chilenos que tienen, a lo mejor, bueno claramente, un nivel económico un poco más bajo de los quienes tradicionalmente viajan. Así que con ellos se empieza a promocionar y también se aprovecha la instancia de poner en valor distintos atractivos. Después con el tema de la información turística, la página que promueve Chile es chile.travel, después tenemos chileestuyo, y aparece en la oficina de información turística que está en cada una de las regiones y cada región distribuye según los puntos estratégicos y la realidad de atractivos existentes en la zona. Tenemos un buscador de servicios turísticos registrado, que eso, culturalmente, hemos sido los profesionales del turismo los que hemos tenido que estar recomendando, diciendo que esto existe, porque el general de las personas es a dónde puedo ir, recomiéndamelo tú, que tú conoces, y el que estudia turismo, independiente de lo que sea que estudie, se transforma en el guía turístico que tiene que saber de todo. Pero, ¿qué es lo que se busca con esto? Es, existen prestadores de servicio turístico, los formales están registrados, denominando los formales si son parte del registro de Sernatur, dejando de lado el tema de la formalidad de que sí corresponden y cumplen con sus temas tributarios, etcétera, con un tema de institucionalidad. Y existe ahí este buscador que uno puede filtrar por región, por tipo de servicio, por comuna, por distinciones que pueden ver más adelante, etcétera, etcétera. Y también existe una información turística puntual a aquellos servicios que prestan turismo accesible, que permiten la opción de que distintas personas con capacidades diferentes puedan adoptar a los distintos servicios. No todos los alojamientos tienen como base tener una rampla de acceso. No todos tienen ascensores. No todas las actividades que se ofrecen son posibles de realizar por todos los turistas. Por lo tanto, el tema del turismo accesible es un foco que se quiere abordar y dar respuesta. Las condiciones territoriales a veces son las que más frenan porque un prestador de servicio comprometido con este tema del desarrollo del turismo accesible puede hacer todas las modificaciones e ideas para que todos los turistas participen, pero te encuentras con la realidad territorial en donde no puede llegar ni siquiera la persona a esta empresa de turismo que ofrece estos servicios. Por lo tanto, hay mucha tarea por este lado. Por lo tanto, se está pidiendo, culturizando al sector en general, no solamente al turismo, sino que es un tema de hacerlo más amplio a la sociedad. Bueno, el tema del marketing turístico, el desarrollo, la competitividad y el desarrollo, y aquí llegamos al tema de la sostenibilidad con el tema del CIOES. Siempre, para nosotros, el tema de la sostenibilidad ya es transversal. En todo lo que se habla, está incorporado. De hecho, como que, si hablamos de turismo, es sostenible, es sustentable. No es tanto el tener que decirlo actualmente, porque se ha estado estos últimos años trabajando mucho en ello. Concretamente, ¿qué es lo que tiene Sornatur para sus prestadores de servicios registrados? Tiene un sello ese. Muchos, nos hemos dado cuenta también que muchos de nuestros visitantes, sobre todo los de larga distancia, buscan y prefieren sellos con alojamiento o actividades comprometidas con el medio ambiente. Y este sello para nosotros, el CIOES de sustentabilidad, hoy día existe y está orientado para los alojamientos, para los turoperadores y para las agencias de viajes. Por lo tanto, dentro de estas tres opciones de servicio de turismo, quienes estén interesados y lo ofrezcan, pueden inscribirse y hacer autodiagnóstico voluntario. Existe una planilla que les orienta y les dice muchas cosas que deberían cumplir en función a los pilares de lo social, de lo económico y de lo medioambiental. Por lo tanto, no es que el empresario parta solo diciendo yo quiero el CIOES, sino que mira, ve primero si aplicas con cada uno de los criterios que te ofrece este programa en distintos temas y vamos a ir avanzando según lo que tú tengas y puedas reacondicionar para que esto sea así. También este CIOES entrega y, bueno, en realidad, San Natura en general con la intervención de otros actores presenta manuales de buenas prácticas. Hay manuales de buenas prácticas, los siete que ven ahí, enfocado al turismo sustentable como actividad turística completa, enfocado al tema de los centros de eventos turísticos, a las municipalidades, que acá sería el símil del ayuntamiento, del transporte público, del alojamiento. Por lo tanto, existe la opción de que cada empresario que está o actor público que esté vinculado al turismo tenga este manual de buenas prácticas que ayude y se acerca muy bien al tema de los pilares de la sustentabilidad. Bueno, los tres pilares que ya todos conocemos, en donde el CIOES pone énfasis en el desarrollo puntual que pueden dar respuesta a cada uno de estos pilares. si está por el medio ambiental, cómo esta empresa soluciona la gestión del agua, la gestión de los residuos, etcétera, etcétera. Después llegamos a la última parte de los temas que hay de Cernatur con los estudios y estadísticas, en donde en realidad lo concreto que les presenté hoy para esta presentación está apuntada a la realidad del turismo receptivo. Después, avanzando en esta misma línea de institucionalidad, la subsecretaría y Cernatur están a cargo de cumplir y ejecutar el Plan Nacional de Turismo y Desarrollo Sustentable. Este plan que les comentaba hace unos minutos está compuesto por cinco componentes estratégicos, los que podemos ver ahí, diversificación de experiencias, desarrollo de destinos, fortalecimiento de la calidad del capital humano, incentivo al turismo interno con enfoque inclusivo y la promoción nacional e internacional. Justamente, están integrados entre los componentes de este plan los dos tópicos principales que estoy presentando acá hoy día. Con el tema de la diversificación de experiencias, apuntando netamente a nuestra problemática actual de que se ofrece siempre lo mismo, de que falta crear nuevos productos, de que existe la cantidad de escenarios, capital humano disponible, suficiente como para crear nuevos productos, hoy día experiencia, es que acá, aparte de que se destacan los aspectos naturales que tiene Chile, se ponen en valor todos los aspectos culturales. Aquí, estas seis imágenes son parte de los seis patrimonios de la humanidad que tiene nuestro país. Por un lado, el campamento minero Sudweb, Valparaíso, Salitrera de Hamberson y Santa Laura, la iglesia de Chiloé, el camino del Inca o Ruta Capañán, que es un camino que está, una postulación que se hizo con seis países, limítrofes, territorio altiplánico y el Parque Nacional Rapanui. Por lo tanto, varios de los enfoques y el desarrollo de actividades turísticas que tiene Chile está enfocado en lo natural y en lo cultural. O sea, tenemos de todo para crear experiencias significativas y memorables para los turistas que nos visiten. Este plan también pone cuatro principios transversales. por un lado la focalización territorial, por el otro la sustentabilidad, la inclusión y equidad y la articulación entre los actores. Esto se destaca porque año a año se ha logrado mayor articulación entre actores. Es un gusto participar en mesas, yo en mi rol de profesional representante de APROTUR, encontrarse en la mesa con distintos actores públicos y privados que tienen la camiseta puesta para desde su sector, desde su vereda, poder hacer aportes y mejoras en lo que ellos puedan dar respuesta según las brechas que se identifican en el turismo. Bueno, con la sustentabilidad o sostenibilidad acá está claro que el desarrollo tiene que ser considerando los pilares estratégicos y obviamente el tema de los objetivos del desarrollo sostenible que presenta la ONU son los indicadores de medición bases para cualquier desarrollo de actividad. Con la inclusión y la calidad como les mostraba el tema del turismo inclusivo, el turismo para todos es algo de lo que nos tenemos que hacer cargo. De la población chilena un 10% tiene algún tipo de discapacidad y por lo tanto no es justo que ellos se pierdan las maravillas que tiene su país y nosotros debemos dar respuesta a que puedan acceder a ellas, ya sea en actividades como participantes o como visitantes de observación de estos sitios. Playas inclusivas, parques nacionales con senderos habilitados del ancho preciso en donde una persona con silla de ruedas sea capaz de moverse de manera independiente. Esa es la gracia de que esté acondicionado y accesible para todos. Acá va un grupo con unas sillas creadas acompañando a una persona minusvalia a Torra del Paine. O sea, uno va a Torra del Paine y agradece tener todas sus capacidades físicas para poder llegar allá que te cansas pero ves bajando a las personas con capacidades limitadas que lo hicieron felices de la vida y es como esto no es nada. O sea, tenemos que hacerlo y tenemos que permitir que muchas más personas lleguen a ver estas maravillas. Y bueno, también la foto allá no lo permite mucho la luz pero efectivamente es un niño en este monociclo que lo llevan frente a las Torres del Paine. Y llegamos a este otro punto transversal y último de este Plan Nacional de Desarrollo que es la articulación de actores. La articulación de actores en nuestro país parte de la base reconociendo que el 97% de las empresas son micro y pequeña y mediana de empresas. Y ellas son las que se han organizado y de distinta con distintos niveles de organización representan sectores privados. Por ejemplo, la imagen que está al lado de distintos íconos son solamente instituciones privadas del turismo. Ríez es una red de institución de educación superior en turismo. Bueno, AproTour nosotros como profesionales del turismo. ACHET Asociación Chilena de Empresas de Turismo FEDETUR Federación de Empresas de Turismo Chile CERTUR que es la agrupación de microempresas y pequeñas empresas cada una con distinto impacto con diferentes socios con distinto público que vaya sumándose cada vez más a esta idea de aportar al desarrollo de la industria turística en nuestro país. Y bueno, la participación concreta de estas organizaciones gremiales ha permitido lograr que todas las brechas que ha identificado la subsecretaría de turismo y CERNATUR se pueda abordar de mejor forma porque cada una de estas asociaciones tiene su público y las personas y el capital humano para poder dar respuesta a estas brechas. Con el tema de la diversificación de experiencia que estamos abordando se presentan dos líneas de acción. La primera es el desarrollo turístico sustentable del área silvestre protegidas y la segunda el desarrollo de la nueva oferta de productos turísticos. Es ahí nuestro foco es ahí donde tenemos que dar solución. Les hablaba de Nantes que existía la CONAF. La CONAF es la Corporación Nacional Forestal dependiente del Ministerio de Agricultura que tiene su sistema nacional de áreas silvestres protegidas por el Estado y son este 20% del territorio nacional que tiene 49 parques nacionales 36 parques 49 reservas 36 parques y 16 monumentos que se están utilizando y aprovechando para el desarrollo de distintas iniciativas de turismo. ¿Qué es lo importante? Lograr que cada una de estas iniciativas se realice lo más responsablemente posible. No todos quienes venden actividades turísticas son parte del sector turístico y esa es la lucha que estamos dando. Existe en realidad también muchas otras carreras y profesiones que se vinculan a ofrecer oferta pero aquí lo que le importa a la industria y al sector público y privado es que la oferta que llegue a estos visitantes turistas sea lo más comprometida y responsable posible. O sea, tiene que ser transparente tiene que ser fidedigna tiene que ser acorde a la calidad de los turistas que nos visitan porque si se lleva una mala experiencia o sea, el boca a boca que nos van a hacer va a ser peor que una buena experiencia porque finalmente cuando uno pasa algo malo lo repite muchas más veces a su entorno que cuando lo vive positivamente. CONAF es una de las instituciones a cargo de la protección y acá por nombrar solo una porque existen otras 10, 15 categorías de protección a nivel legislativo que protegen distintos territorios terrestres, marinos, etcétera. Tenemos siete reservas de la biosfera que en este cuadro en realidad quise representar que los mismos parques, reservas y monumentos se vinculan a esta protección de reservas de la biosfera que protege obviamente esta biodiversidad existente en el lugar. Con este tema de la creación de nuevos productos existe otro programa. Este programa es público y privado y se llama Transforma Turismo. Este programa tiene como visión y es una de las partes del texto del llamado al seminario de hoy de que Chile será un destino internacional sustentable e inteligente con una oferta en sus recursos naturales y culturales como ya está claro diversas, sofisticadas, sustentables y de calidad. Todo esto con el fin de lograr el desarrollo del turismo a nivel local y posicionarlo internacionalmente. Este plan parte en el año 2015 tiene 10 años para ejecutarse por lo tanto de aquí al 2025 se está trabajando por lograr cumplir esta visión y tiene cuatro objetivos principales. El primero es desarrollar nuevas e innovadoras experiencias turísticas. Es la experiencia turística en lo que se habla hoy. A eso es lo que queremos apuntar. Ya se evolucionó el concepto de producto turístico y acá ya se está pensando en conocer al turista conocer el mercado ir puntualizando cada vez más un gusto interés en lo que hace lo que quiere lo que le emociona etcétera para saber qué ofrecerle y que efectivamente tenga un impacto significativo y memorable en lo que va a vivir en nuestro país. Incentivar también que más chilenos y chilenas recorran nuestro territorio captar mayor valor por turista y fortalecer el desarrollo sustentable de todos nuestros destinos. Acá este programa público-privado presenta tres orientaciones estratégicas. En primer lugar hace foco en el turista de intereses especiales. Hay mucho turismo de intereses especiales que se puede realizar en nuestro país. Por ahí me acordaba ayer el tema del turismo científico es concreto es puntual pero tenemos 4.300 kilómetros a lo largo de todo el territorio para lograr este tema del desarrollo del turismo científico no está muy abordado pero sí existen algunos exponentes representantes de los empresarios que están trabajando en esto otro investigador en realidad que ese es como el pilar inicial donde se puede hablar de este concepto y otros tipos de turismo de intereses especiales como el astroturismo que se está desarrollando harto el tema del vino o sea hay varias hay una gama tan variada para lograr atraer este tipo de turismo que el foco está en primer lugar puesto en esa parte después el desafío de ofrecer experiencias y después la sustentabilidad con exigencias efectivamente es ahí donde hay que dar una vuelta dudo que puedan ver todo lo que es la hoja de ruta pero ahí presenta del 2015 al 2025 todo lo concreto que se va a hacer y nuevamente repite que hay que hacer enfoque en un programa de capital humano para el turismo por lo tanto si se dan cuenta la institución los profesionales y la sostenibilidad están arraigados en todo lo que se conversa con este mismo con el mismo plan estratégico sustentable llegamos a al punto de fortalecimiento de la calidad y del capital humano con todo este plan y aparte otro que era la estrategia nacional 2012 2020 en donde se establecía también como pilar fundamental la calidad y el capital humano nace para este año actual de hecho viene fresquito 2019 reunión quincena la primera quincena de enero en donde los distintos actores público y privado que estamos trabajando presenta el plan estratégico de capital humano del turismo que plantea las líneas estratégicas a seguir durante estos cuatro años es acá en donde es un gusto participar porque efectivamente poco a poco se ven se están viendo los frutos de la participación el involucramiento responsabilidad y compromiso que están teniendo distintas organizaciones para con el desarrollo del turismo acá una frase importante apostar por el capital humano es establecer la prioridad de entregar un servicio de calidad que permita un cambio cultural en esta materia sabemos que con un capital humano comprometido responsable y de calidad la cara con la que nos vamos a presentar al turista va a ser mucho más positiva tiene un objetivo claro este programa bueno este plan nacional de capital humano es orientar el trabajo estratégico operativo de distintos actores públicos y privados aquí están los públicos y los privados que han participado delante les mostré los gremios que eran el sector privado ahora acá se suman los que habíamos conocido como institucionalidad y estos actores claves aquí se suma el ministerio de educación como un ente importante el ministerio del trabajo por lo tanto se va ampliando cada vez más la red de cooperación para que vayan aportando al desarrollo de las distintas líneas estratégicas que tiene el turismo este plan tiene como misión mejorar la hospitalidad y hacer de de chile un país turístico de clase mundial es allá donde apuntamos es allá donde están nuestros cuatro próximos años de trabajo y todo también esto apunta que hay que profesionalizar la industria no todas las personas que están vinculadas al turismo claramente son del turismo y generalmente las que son nuestra cara visible como en atención de restaurante hotelería alojamiento ya sean barman copero mesero etcétera no tienen formación en turismo y son los que primero reciben a un turista es su sonrisa es su calidez es su amabilidad la que nos hace la que muestra si como es nuestra parte cultural por lo tanto hay que hacer un refuerzo en el sector de los oficios porque profesionales del turismo sabemos pero generalmente estamos tras bambalinas y no tenemos esta oportunidad como estos oficios de estar frente al turista hay muchas carreras en Chile Chile tiene hoy día 65 ofertas diferentes de turismo y estos títulos son variados desde las carreras de centro de formación técnica institutos profesionales y universidades por lo tanto podríamos decir que en los últimos cuatro años hay casas de estudios que han puesto las carreras de turismo porque saben que van en auge así que también eso ha sido un tema porque en vez de o sea tenemos que trabajar como país por nivelar el tema de la oferta académica relacionada al turismo y eso efectivamente se va a ir trabajando en distintas mesas que ya tenemos la brecha identificada la visión de este plan nacional es convertir al turismo como el sector más relevante del desarrollo económico y social de nuestro país estamos seguros que vamos bien caminados estamos seguros y lo reconoce la industria de que somos el sector económico más organizado de nuestro país y efectivamente las cosas han ido avanzando de manera fortuita porque hemos querido que así pase y hay un compromiso y responsabilidad súper potente que hay que destacar de las distintas instituciones de hecho me gusta mucho mencionar en Cernatur está la unidad capital humano turístico que la lleva como responsabilidad a nivel nacional la señora Verónica Aguilar ella aparte de ser socia de ProTour lleva 25 o 30 años en la industria del turismo en donde lo único que la mueve es la pasión y compromiso por el desarrollo de esto por lo tanto hablar de personas tan comprometidas en la industria turística en sectores y en posiciones estratégicas tan importantes como Cernatur son las que también alientan el trabajo de los distintos gremios para decir mira si desde la institucionalidad pública están las personas creyendo y confiando en esto o sea nosotros tenemos que poner también todo nuestro power para hacer que esto suceda así que me enorgullece mencionar algunas personas que han sido estratégicas para que estemos en este camino porque han costado años pero para los mayores los mayores que yo cuando los escucho ellos la emoción en sus ojos se ve porque llevan muchos más años o sea yo creo que son los que fueron cimentando todo este tema para poder uno ahora decidir que se están logrando cosas bueno este plan nacional es un sueño super grande pero ya se establecen cosas importantes con lo que dijeron los actores públicos y privados en donde ya se sabe que somos un sector relevante del desarrollo y se consolida este tema con la evidencia del aumento que tiene en el posicionamiento en los lugares de bienes y exportaciones del país porque no solo destaca el tema de la geografía sino el tema cultural y la hospitalidad que tiene y también pone el inglés como un idioma básico desde el preescolar eso el inglés para nosotros es la lengua segunda lengua obligatoria y de hecho es una brecha también porque uno estudia en la universidad te hacen los semestres inglés pero no todos en porcentaje muy bajo salen hablando inglés de verdad fluido para lograr esta interacción natural con el turista bueno sabemos que el impacto está desde la educación la formación la capacitación y la certificación es por eso que ahí puse dos logos institucionales que está CENSE que es el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo dependiente del Ministerio del Trabajo y está Chile Valora que es una comisión de un sistema nacional de certificación ellos también se han sumado y son parte de este comité técnico público y privado que crea y trabaja en conjunto con este plan nacional estratégico y ellos son los que tienen recursos para la capacitación de oficio y ahora estamos trabajando de la mano en el sentido de que puede que años antes ellos tenían la oferta de botones pero hoy día la demanda no es de botones de hecho en Chile como que va en decadencia por lo tanto ahora se habla y si vamos a capacitar a alguien capacitemos lo que la industria necesita bueno también se hace importante de que las empresas están incorporando la alfabetización digital en todas sus empresas las especialidades de turismo se están impartiendo aparte de las universidades en los colegios técnicos está una escuela tradicional y está el colegio técnico en donde el tercero y cuarto medio pueden elegir especialidades y también estas escuelas han incorporado en su oferta la oportunidad de que un chico o una chica salga con el nivel técnico medio de turismo o gastronomía o hotelería y también bueno se destaca de que el turismo lidera el uso de la franquicia tributaria en nuestro país eso quiere decir que todas las empresas que capaciten tienen un beneficio de franquicia tributaria y son las empresas de turismo las que más capacitan y aprovechan estos beneficios por lo tanto se ve el compromiso del sector por capacitar y certificar a sus propios trabajadores y también se establece que la industria del turismo está exigiendo a profesionales y o capital humano certificado y competente para las distintas tareas que hay que hacer tenemos como base un reconocimiento global en donde la OMT reconoce nuestro modelo de coordinación de capital humano también se reconoce que las competencias de nuestro capital humano son reconocidas a nivel mundial y finalmente se reconoce que los estándares de calidad que se usan para el desarrollo de la formación de capital humano están bajo los estándares o sea están en la línea de los estándares mundiales por lo tanto con este sueño se ve que este plan a los cuatro años efectivamente va a poder cumplir con su objetivo letra minúscula pero establece cuatro estrategias la gobernanza el fortalecimiento del capital humano la investigación y la comunicación de aquí al 2022 este plan nacional de desarrollo de capital humano va a haber logrado vincular a cada uno de estos actores público y privado con distintas responsabilidades en el caso por ejemplo de APROTUR profesionales y técnicos del turismo en Chile tenemos participación en esta mesa de trabajo en esta estructura de trabajo que está compuesta por tres mesas la primera arriba está el comité técnico público privado de capital humano por un lado está la mesa de educación formal y por otro lado está la mesa de oficio nosotros como asociación de profesionales y técnicos del turismo de Chile somos participantes de estas tres mesas una porque fuimos estudiantes tenemos la experiencia de lo que fue la formación en nuestra casa de estudio dos porque estamos en la experiencia del mundo laboral enfrentando en distintas áreas turismo hotelería de gastronomía y porque también queremos ser parte de este equipo certificador que trabaja con el tema de los oficios en donde hoy día cualquier persona certifica oficios pero nosotros queremos decir no será mejor que un profesional del turismo que se formó aporte a este tema de la certificación porque finalmente hay algunas cosas por hacer checklist de cumplir pero hay otras también que van con la con la esencia de la persona o sea una persona que trabaja en turismo tiene que ser tiene que gustarle la relación con las otras personas tiene que ser afable sonrisa siempre y ahí y creemos nosotros que nuestro aporte en esa mesa puede ir por ese lado en donde hacer ver si es que efectivamente esta persona sirve para estar acá más encima porque los oficios se da esa realidad de que son trabajos esporádicos es muy difícil para un empresario del sector gastronómico hotelero en la línea de garconería de oficio puede retener a sus trabajadores ¿por qué? porque generalmente son jóvenes que ven la oportunidad de reunir dinero para X temporada y ya está pero si el empresario se preocupara por capacitar por certificar y por poner en valor a su capital humano claramente la prestación de este servicio mejoraría indudablemente esta es la vuelta en lo que llega a lo que está pasando hoy día concretamente en el tema del capital humano y para cerrar con el tema de la institucionalidad tenemos dos grandes instituciones subsecretaría de turismo servicio nacional de turismo cada una de ellas por ley tiene distintos objetivos que cumplir una diseña cree planifica la otra ejecuta todo esto para posicionar a Chile sus destinos a nivel mundial y obviamente trabajar por el desarrollo y la creación de experiencias apuntando estrategias específicas para los mercados y turistas que dejan mayor dinero en nuestro país como ya sabemos la cantidad de turistas ha aumentado año a año eso asusta asusta porque hay mucho por hacer tenemos mucho por hacer los distintos profesionales los empresarios etc y una de las responsabilidades y tareas que se quiere dar es crear estos nuevos productos enfocados al diseño de la experiencia llegamos a los profesionales los profesionales bueno entra la asociación gremial en la que yo pertenezco nace en 2010 yo tengo el honor de representarla desde el 2007 2017 y bueno como asociación gremial que es lo importante que tenemos que cumplir que se destaca acá en rojo la práctica ética de la actividad turística con energía y espíritu vocacional sabemos que la vocación es la parte clave para para el desarrollo de nuestra asociación gremial de hecho todos los que participamos acá es amor al arte al trabajo y al servicio o sea que hay que hacer lo hacemos porque quiero aportar al desarrollo de la actividad y queremos como objetivo impulsar la actividad profesional del turismo en Chile en donde se ponga en valor del profesional del turismo tenemos como misión analizar mejorar y proteger el ejercicio de la actividad turística de aquellas personas tituladas en cualquiera de las carreras vinculadas a hotelería gastronomía y turismo en donde cualquier profesional egresado de carrera técnica o profesional puede ser parte siempre que tenga su título y bueno y cumplir otros temas súper básicos respecto a ser miembro y queremos ser como el visión los referentes de profesionales en turismo teniendo claro que la colaboratividad y el profesionalismo que vamos a hacer en todas nuestras intervenciones o aportes va a ser efectivamente vinculado a este desarrollo y aporte a la actividad ¿qué rol tenemos hoy? identificar principales brechas en el contexto de los profesionales hoy día no hemos sumado a tantas iniciativas públicas y privadas actualmente más públicas que han llamado a estas mesas de capital humano y sabemos y tenemos tareas en las mesas que presenté anteriormente para hacer aportes específicos o sea nosotros como profesionales ya tuvimos experiencia en esto por lo tanto debemos ayudar en este otro punto debemos conseguir alianzas estratégicas que es por lo que también estoy acá como presentaba Daniel vinculándonos a otras casas de estudio a otros colegios de turismo es para allá también donde queremos ir y avanzar tenemos que ofrecer beneficio a nuestros asociados hay muchos comprometidos que dicen si me sumo por esta lucha y estamos y hay otros que preguntan ya y que gano bueno y esos que preguntan aunque pensamos que no deberían hacerlo de igual manera les vamos a dar esta respuesta y bueno crear una red colaborativa que efectivamente vaya aumentando nuestro posicionamiento nuestro renombre etcétera nos relacionamos mucho con los otros actores participamos en las distintas mesas público-privada que presenta o que convoca el sector público participamos y nos vinculamos en los distintos eventos de renombre a nivel nacional y ahí también con el fin de hacer y aumentar las redes también participamos nos invitan nuestras mismas casas de estudio o sea somos todos de distintas casas de estudios por lo tanto un socio a ProTour que tenga la invitación de su casa de estudio a tal actividad ahí va a estar él y de seguro dos o tres más que queremos hacer aporte en distintas iniciativas acá se aporta en la participación de un seminario en la otra la revisión de proyectos de tesis finales en donde el profesional orienta la presentación de X proyectos para ver si va acorde con la necesidad de mercado etcétera etcétera estamos preocupados de también dar capacitación a los estudiantes de turismo no hemos vinculado mucho a ellos de hecho ellos también están organizados tienen una asociación de estudiantes de turismo y nos queremos hacer cargo porque también sabemos que cada institución tiene brechas o falencias en algunos puntos por lo tanto unas carreras son muy marcadas en esto pero les falta de lo otro y ahí estamos nosotros bueno hoy día también por mostrar vínculos el tema de los vínculos que tenemos la subsecretaría Sernatur los municipios o ayuntamientos en Chile existen 346 municipios comunes a lo largo de sus 16 regiones tenemos que lograr porque aún no hemos logrado abarcar el territorio nacional que cada vez se sumen más socios a esta causa si bien esto nace en el 2010 del 2017 se está empezando con esta energía renovada y vamos y yo voy a todas y vamos sumando compañeros y esto tenemos que lograr descentralizarlo como bueno yo soy de Santiago muchos de los socios también son de Santiago pero las realidades de Arica y Parinacota y las realidades de Magallanes y la Antártica chilena son muy distintas muy distintas y las problemáticas que abordan los profesionales y técnicos en esos territorios también son muy distintas por lo tanto sabemos que nos tenemos que diversificar para lograr llegar a cada uno de ellos destacaba acá el tema con los estudiantes queremos apoyarlos porque cuando uno sale de estudiante está solo o sea vas tú y el mercado y la realidad y el trabajo y ahí queremos aportar y hacer una ayuda a nuestros futuros colegas y todo esto lo termino con una presentación en donde ¿qué es Chile lo que vende? ¿lo que tiene? ¿lo que es? ¿lo que somos? ¿cuáles son las instituciones que lo representan? ¿cómo el capital humano está preocupado de responder a las brechas identificadas en turismo y cómo la sostenibilidad de manera transversal es parte de cada una de nuestras acciones? por lo tanto ahora aquí estoy abierta a preguntas a conversaciones etcétera porque aquí ya acabo como toda la globalización del tema que me toca presentar muchas gracias por su atención y atenta no sé si alguien tiene dudas consultas ok aplausos 2 y 2 3 2 3 Gracias por ver el video